Los colores de la Navidad invadieron la plaza de San Pedro, así como las inmediaciones del Vaticano, gracias a la colocación de un árbol de 28 metros de alto y un nacimiento de tamaño natural, a cuyo montaje se le están dando los últimos toques. Empleados del Vaticano trabajan a marchas forzadas en la colocación de cientos de adornos en terracota realizados por niños enfermos de cáncer e internados en varios hospitales de Italia. El árbol, decorado con esferas y otras creaciones hechas por niños que participaron en un programa de cerámica terapia recreativa en talleres hospitalarios, fue donado por la arquidiócesis de Elk en Polonia y recorrió unos 2.000 kilómetros a través del centro de Europa hasta llegar al centro de la Plaza Vaticana, donde fue ubicado junto al obelisco central. La abadía territorial de Montevergine, en Italia, donó el nacimiento. La obra de arte, realizada en estilo del siglo XVIII y según la más antigua tradición napolitana, que, con sus 20 figuras, ocupa una superficie de unos 80 metros cuadrados. La mañana del 7 de diciembre, una delegación de polacos y otra de napolitanos serán recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano. Por la tarde tendrá lugar la ceremonia de inauguración del pesebre e iluminación del árbol. Ambos permanecerán montados hasta el domingo 7 de enero de 2018, el día en que se celebra el bautismo del Señor y se concluye el tiempo litúrgico de Navidad. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.